Hola, ahí tenemos una reunión de mosca. Creo que están planeando la próxima casa donde se van a ir a meter. Ahí está el caballo. Las otras están allá. Impresionante cualquier mosca. Creo que ya terminando la reunión de mosca, van a terminar lo que tienen que hacer. Y sea otra casa.